Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que te gritan vuelve y cada una significa un mes llorándote, sin ti no sé qué hacer ¿Y por qué no se rosas? Te dicen a ti amor, que vuelvas a mí, revolución musical Cuando recibas esa carta tú, seguro abriste yaste sobre azul y a tu puerta muy temprano llegó, con doce rosas en el interior El calendario dirá el porqué, el remitente te hablará de mí Y otra vez mi recuerdo brillará como la luz, sentirás tal vez amor que tú Me sigas amando y pensarás, mis cosas correrás junto a las rosas que te mandé Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que te gritan vuelve y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que te gritan vuelve y cada una significa un mes llorándote Sin ti no sé qué hacer Y quiero que sepas, vida mía, que yo sin ti no soy nadie Y yo sin ti me muero, mi amor Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes llorándote Sin ti no sé qué hacer Se despide románticamente Para que lo sientas en tu corazón Tu grupo amigo Revolución musical Se despide románticamente Eso es que lo sientas en tu corazón Y... Y toda una has Germany Un mes llorándote Lo que hoyğimene te enamoran o nostate